Hoy nuestros amigos de Seoverlife nos van a hablar de un ave que llama la atención por su colorido pero también por su reclamo, un canto el que estamos escuchando que se puede oír a largas distancias. Lo podemos encontrar en cualquier parte de Aragón y además son muy longevos porque pueden llegar a vivir hasta 10 años y son los abejarucos. El abejaruco es una de las aves más vistosas de nuestra fauna, fácilmente reconocible por su colorido así como por su reclamo, que puede ser oído a largas distancias. Su plumaje es rojo, amarillo y verde en la parte dorsal y azul y verde en la parte inferior. La cabeza es principalmente amarilla y la zona de los ojos negra, dando la impresión de que lleva puesto un antifaz. El tamaño es similar al de una paloma, aproximadamente unos 27-29 centímetros de longitud, 47-49 centímetros de envergadura. Apenas existen distinciones entre sexos, variando únicamente un poquito el color. Poseen un pico largo y curvado que les facilita la ingesta de insectos. La cola es larga, con dos plumas centrales negras, que les confiere un aspecto muy estilizado. Verles volar es toda una experiencia, ya que la gran mayoría de presas son cazadas al vuelo, dando la sensación de estar el abejaruco en un espectáculo acrobático. Entre los meses de abril y septiembre, estas aves se pueden observar revoloteando por todo Aragón. Durante las épocas de apareamiento, los machos regalan insectos a las hembras a modo de cortejo, con la finalidad de demostrar que sus crías no pasarán hambre y crecerán sanas y fuertes. Estas aves son capaces de reconocer a sus presas incluso a más de 20 metros, siendo, además, muy longevos. Pueden vivir hasta una década. Durante los últimos años, algunas poblaciones de abejaruco se han visto mermadas debido a la ingesta de químicos procedentes de los insectos que ingerían. Promover una agricultura ecológica sin químicos sería una bonita forma de ayudar a estas aves, así como a otros animales. ¡Gracias! ¡Gracias!